¿Usted sabe por qué los diamantes, los cochinos y los corruptos ganan en nuestras municipalidades? Porque usted no sale a votar. Si no los quiere más en su cantón, salga a votar. Si usted no vota este 4 de febrero, usted, desgraciadamente, será cómplice de muchos corruptos que han dominado nuestras municipalidades por décadas. ¿Quiere seguir con los mismos de siempre? ¿De verdad quiere eso? Salga a votar si lo que usted quiere es un cambio. ¿Quieres que nada cambie? Tienes razón. No salga a votar este 4 de febrero. Pero después no se queje. Usted es quien decide. O es cómplice o sale a votar si lo que quiere son cambios. Solo su voto puede sacar a los mismos de siempre. A los corruptos, a los oportunistas y a los incompetentes. Vamos, salga a votar si usted quiere cambiar.